No tiene más que 10 artículos, pero que es muy difícil. Nosotros rechazamos terminantemente, por ejemplo, al régimen comunista, al leninista. Terminantemente. No aceptamos la existencia de un régimen así en ninguna de sus formas. Rechazamos el régimen maoísta. ¿Por qué? Porque el ser humano deja de existir, deja de ser. Existe, pero no vive.